Usted con toda certeza ha escuchado de los siete dolores de Nuestra Señora. Creo que todos lo hemos escuchado alguna vez, la coronilla de los siete dolores. Pero ¿usted ha escuchado alguna vez de las siete alegrías de Nuestra Señora? Tiene también siete alegrías. Y eso es lindo pensarlo, que Nuestra Señora sufrió mucho en la tierra. Eso es así, tal cual. Todos quienes quieren seguir a Nuestro Señor Jesucristo necesariamente deben tomar su cruz. Pero Nuestra Señora tuvo también siete alegrías. Y ella pidió que se recen también sus siete alegrías. ¿Usted las conoce? Bueno, entonces le invito, por favor, a quedarse en este video. Ave María Purísima, queridos amigos, queridas amigas. Mi nombre es Cristian Castañeda y este es su programa del Sagrado Corazón de Jesús. La historia comienza justamente en Suiza. La historia comienza la historia comienza en Suiza. Hoy, digamos, el 13 de noviembre es justamente el día de Nuestra Señora de las Siete Alegrías de Sembraja. Sembraja, debe ser una cosa así. Si se leyese en español es solamente Sembracher. Una cosa, bueno, ciertamente no será la pronunciación más adecuada. Bueno, disculpe que yo a veces regreso a ver abajo, solo que estamos así con un nuevo sistema. Espero se esté viendo bien. Ahora, le pido también que usted me comente cómo ve así esto nuevo, porque me parece que la transmisión hacia el video no es tan claro como los anteriores, me parece. Pero, en cambio, deja poner algunas cosas y demás. Bueno, en fin, como decía el profesor Plinio Corrado de Oliveira, decía, la lucha por Dios merece los mejores recursos. Así que, bueno, nosotros también tenemos que irnos acostumbrando de una u otra forma a los recursos que tengamos. Pero, bueno, vamos a hablar primero de lo más importante que es Nuestra Señora de las Siete Alegrías. A ver, justamente fue, la historia comienza en Suiza, un 13 de noviembre, fíjese, un día como hoy. La capilla de Nuestra Señora de las Siete Alegrías de Sembraja fue fundada en 1445. La Virgen de las Siete Alegrías era especialmente querida en la zona del sur de Suiza. Y justamente por eso se construyó una capilla. Un ejército, vea cómo es, la historia va por ahí, pero después hay un santo aquí. No sé si usted ha escuchado de el santo Tomás de Canterbury. Justamente viene, viene aquí, él sale aquí a colación. Un ejército de 10.000 saboyanos invadió la región, o sea, digamos, el sur de Suiza fue invadida por el norte de Italia en este año. Destruyó las iglesias y los pueblos de Sabiez y masacraron a los que no podían escapar. Imagínense. Amenazaron con atacar la capital regional de Sion, pero al sonido de la campana de advertencia, las milicias locales se levantaron en masa para defender la ciudad. Agotados, estaban a punto de rendirse cuando un esfuerzo de 4.000, a través de llegar por el paso de la montaña de Berna y solo turno, y pronto ayudó a derrotar a los saboyanos. Y justamente aquí comienza la historia de las siete alegrías. Vamos a ver qué es lo que nos dice este santo. A menudo hemos escuchado hablar, es lo que yo le preguntaba, a menudo hemos escuchado hablar de Nuestra Señora de los Siete Dolores, ¿verdad? Que recuerda su martirio y su compasión por nuestras pobres armas. Y todos hemos pensado en la alegría de María junto a su prima Isabel en su magnífico. O sea, digamos, uno entiende, María tuvo fuertes dolores, pero también tuvo fuertes gracias, o sea, alegrías muy fuertes, como bueno, la visitación, el nacimiento. Usted se imagina, bueno, realmente da para pensarlo así en la eternidad. La alegría que sintió Nuestra Señora al ver el rostro de Dios. Y es que de ese cuenta, ¿qué madre no se alegra viendo el rostro de su hijo? Bueno, María Santísima estaba viendo el rostro de su hijo y de su Dios al mismo tiempo. Entonces, una cosa realmente muy emocionante. No le parece. Usted no se olvide de comentar aquí qué le parece. Y además, no se olvide también, por favor, de siempre que pueda, y si usted no está suscrito todavía, de inscribirse dentro de este canal. De registrarse para la misa de este día viernes y cómo se hace, es muy sencillo, solamente haciendo clic en el botón rojo que está aquí abajo que dice suscribirse, ¿ya? Y de esa forma usted, usted, su familia y sus intenciones quedan inscritas en la misa de este viernes. No olvide además de compartir este video con todas las personas que pueda. Ah, y súper importante de activar la campana. Cuando se suscriba, active la campana porque de esa manera usted ahí sí ya queda registrado dentro de la misa de este día viernes. Bueno, pero sigamos con la historia que es tan importante. En Inglaterra, en el siglo XII, había un gran obispo que amaba a la madre del Salvador. ¿Cómo se llamaba este obispo? Justamente Tomás de Canterbury. Era de los, incluso yo no sabía, no sé si usted sabía que a Inglaterra le solían decir antes, incluso la isla de los santos. Estuvo muchos santos Inglaterra antes de que lastimosamente se fuese al protestantismo. Santo Tomás Moro también. Bueno, en Inglaterra, en el siglo XII, había un gran obispo que amaba a la madre del Salvador, Santo Tomás de Canterbury. Cada día, en honor a ella, rezaba los siete gozos de María y solía rezar a sí mismo siete avemarías. Bueno, ¿qué sucede? Resulta que la Virgen Santísima se le aparece a él, a Santo Tomás de Canterbury. Y después, dice aquí, después de un largo tiempo en que él mantiene esta práctica, se le aparece la Virgen Santísima y quiso darle las gracias por recordar sus siete alegrías. Un día, María se dignó mostrarse a su siervo y le dijo, Tomás, tu devoción es muy bonita, pero ¿por qué piensas solo en las alegrías que he experimentado en la tierra? Recuerda que aquellos que siguen mi participación, recuerde a aquellos que siguen mi participación en el paraíso. Es decir, lo que le dice la Virgen María es tu devoción, es muy bonita. Pero no pienses solamente en las alegrías que yo tuve en la tierra. Piensa también en las alegrías que tengo en el cielo actualmente, porque las que siguen, es decir, la Virgen María no murió y se quedó ahí, sino ella está todavía, ¿no es cierto? Subió a los cielos. Entonces le dice, quiero que también medites dentro de esas siete alegrías, no solo en las terrenales, sino también en el cielo. Bueno, y le dice lo siguiente, te prometo que yo, esta promesa es para usted también, ojo, te prometo que yo voy a consolar y te prometo que voy a consolar y presentar en el cielo, en el momento de la muerte, a mis hijos amados que rindan homenaje a todas mis alegrías. Mire, qué maravilla el canal del Sagrado Corazón de Jesús, que nos da tantos motivos para llegar al cielo. Hay que por eso tener esto tan, tan en cuenta. Lleno de gratitud y de confusión, el santo respondió con humildad. Oh, mi reina, ¿cómo puedo acceder a su deseo? No, si no sé cuáles son las alegrías que te hacen feliz ahora en el cielo. Y la Santísima Virgen respondió a su fiel servidor. Siete veces al día, aquí ya viene el redoble de tambores, siete veces al día recita la salutación angélica, es decir, el Ave María, en memoria de los gozos siguientes. Y ahí justamente vienen los gozos de la Virgen María. Los quiere escuchar, yo estoy seguro que usted es tan ansioso de escucharlos, pero primero tenemos que entender el contexto porque imagínese, no, si solamente nos pusiéramos a decir uno, dos, tres, cuatro, no tendría mayor sentido que explicar el fondo de la devoción. Bueno, el primero, los honores que la Santísima Virgen me hace y que la Santísima Trinidad me hace por encima de las criaturas. La Virgen María tiene especial, especial, digamos, un especial lugar por sobre toda la creación. Y es por eso que ella, que es hija dilecta de Dios Padre, que es madre admirable de Dios Hijo y que es esposa fidelísima del Espíritu Santo, ella tiene una posición más grande, más importante. Y una alegría que ella tiene en el cielo, dicho por la misma Virgen María, son los honores que la Santísima Trinidad le tributa por sobre todas las demás criaturas. Cosa que también nos debe alegrar a nosotros, porque nosotros debemos estar muy contentos que nuestro Señor haya puesto a la Virgen María como intermediaria de todos nosotros. Segundo, segundo le dice la Virgen María, la virginidad que me eleva por encima de todos los santos y todos los ángeles. La virginidad que me eleva por encima de todos los santos y todos los ángeles. Eso en el fondo es algo que usted seguramente le tiene también mucha devoción, que es la Inmaculada Concepción de la Virgen María. La Inmaculada Concepción es la expresión más, más grande de la virginidad de Nuestra Señora, la expresión más grande, absolutamente. Entonces, la segunda gran alegría es eso, es esa virginidad que la eleva en el cielo. El tercero es justamente el brillo de mi gloria que resplandece en el cielo. Pues qué bonito, ¿no? Usted ha escuchado esa vocación de la Virgen María que se llama María Estrella de la Noche, Estela Matutina, Estrella de la Mañana. Bueno, esa Estrella de la Mañana tiene un especial brillo. María Santísima brilla especialmente para nosotros, es nuestra guía, ¿sí? Es bonito como le dice San Bernardo también, si no me equivoco, Estela Maris, es decir, nuestra estrella de mar. En la confusión, cuando nosotros necesitemos una guía entre tanta confusión, entre tanta oscuridad, acudamos a María Santísima. Nada mejor que eso en realidad. Cuarto, cuarta alegría o cuarto gozo de Nuestra Señora en el cielo. Es el culto universal que me rinden, dice Nuestra Señora, todos los elegidos por título de Madre de Dios. Realmente es un motivo grande de alegría. Ella, Nuestra Señora, se alegra por tener el título de Madre de Dios y nosotros, hijos de ella, debemos alegrarnos porque ella tiene el título de Madre de Dios. Realmente, María Santísima, María Inmaculada, nos dio de cierta manera a su hijo, porque ella dijo el, porque ella dio el sí. Ella dio el fiat, el hágase en mí, según tu voluntad es que nosotros tuvimos al Redentor de los hombres. De esa manera, usted ha escuchado tal vez de la, lo que se llama la corredención de la Virgen María, que ella es corredentora. A veces se le suele llamar así, en el sentido en que María también impulsó la redención de todos los hombres. Fue ella también quien ayudó a que se rediman todos los hombres, todos los seres humanos. Entonces, en ese mismo sentido, mire qué alegría tan importante. El culto que me tributan todos a título de Madre de Dios. Y Dios bendiga esa Madre, ¿no? Bendita Madre, bendito Hijo. El quinto, ¿cuál es el quinto gozo, la quinta alegría de Nuestra Señora? La bondad con que Dios escucha todas mis oraciones. De nuevo, esa es una alegría para ella y para nosotros, porque nosotros tenemos una gran intercesora. Claro, una alegría que ciertamente tiene la Virgen María es que ella reza y Dios escucha y atiende. El profesor Plinio Correado Oliveira decía algo muy bonito, que era algo medieval. Yo lo escuché de él, del profesor Plinio Correado Oliveira, que Nuestra Señora, la Virgen María, se le llama de Omnipotencia Suplicante. ¿Ha escuchado usted ese nombre? Sería bonito hacer un video sobre eso, Omnipotencia Suplicante. ¿Por qué? Porque ella, o sea, ella alcanza todo con sus oraciones. No es que ella dé todo, porque Dios es quien da, pero en cambio cuando nosotros pedimos a través de ella, todo se concede, porque nuestro Señor, Dios mismo, escucha todo lo que ella pide. La Omnipotencia Suplicante y bueno, claro, qué gran alegría que Dios atienda benigno todas las súplicas de la Virgen María. Por eso usted aproveche también, aproveche rezándole más a la Virgen María, uniéndose más a ella, rezando el Santo Rosario. Tantas cosas que podemos hacer. Bueno, el sexto. ¿Cuál es la sexta alegría de Nuestra Señora? Las gracias que me dan los siervos en la tierra y la gloria que he preparado en el cielo. Bueno, usted, usted, bueno, todos tenemos una idea así de la bondad que suelen haber en las madres. Bueno, mire lo siguiente. Usted a veces, no le ha pasado o no le pasaba, tal vez, que usted iba donde su madre, donde su abuela y usted la veía feliz por atenderlo. A mí siempre me llamaba eso la atención con mi madre, con mi abuela, que la alegría que tienen en atenderlo a uno. Entonces, que uno ve realmente felices, mi hijo, qué necesitas, qué te hace falta. Están así súper prestas. Bueno, mire qué lindo lo que nos dice la Virgen María. Una alegría que yo tengo también, una gran alegría que yo tengo también. Es el hecho de que pueda, el hecho de que yo pueda atender a los predestinados, de que yo pueda prepararles aquí en el cielo una gran recepción. Nosotros queremos realmente estar ahí, por eso hay que esforzarse, por eso realmente hay que rezar mucho, mucho, mucho. Y una de las cosas, ¿saben? Me llamaba la atención algo parecido a esto es lo que mencionaba el Santo Padre Pío, ¿no? Que está aquí en nuestra novena. Algo de esto mencionaba, justamente en el sentido en que la Virgen María es una gran intercesora para todos quienes queremos ser sus hijos. Y quien quiera, quien quiera llegar al cielo, quien quiera llegar al cielo realmente tiene que rezar y rezar mucho. Una recomendación, una gracia, ojo, para las familias del Sagrado Corazón. Más bien, las familias del Sagrado Corazón de Jesús ya tienen esta novena. Ellos nos ayudan a distribuirlas. Más bien usted, si no ha visto este video, es la primera vez que ve este canal, puede que no tenga la novena. Pídala porque no tiene costo. Es decir, las familias del Sagrado Corazón de Jesús ya pagaron el costo de envío. Asimismo, entonces, puede llamarla, puede pedirle a los números que me parece ya están apareciendo ahora en pantalla. Para que usted tenga su novena, la pida, la rece. Eso sí, le va a costar algo. Tres avemarías por él, las familias del Corazón de Jesús y para que sigan creciendo. Y si usted quiere dar más bien un paso al frente por el Sagrado Corazón de Jesús, por favor, no se olvide de llamar también a los mismos números e inscribirse justamente en este grupo de apostolado tan, tan importante. Bueno, entonces estábamos en la sexta, en la, en la sexta alegría de nuestra señora, aquella que ella se alegra por las gracias que me dan los siervos en la, los siervos en la tierra y la gloria que he preparado para ellos en el cielo. Vamos a ver si rezamos mucho el Corazón de Jesús y nos merecemos, así sea después de un purgatorio, pero que nos merezcamos la entrada al cielo. Qué importante. Y finalmente, finalmente, la última alegría que nos menciona nuestra señora es el crecimiento de mi gloria, dice ella, hasta el día del juicio final. Uno tiene a veces un, digamos, nuestra señora subió al cielo y pausa. Se acabó el asunto. Ella está ahí. No, la Virgen María en el cielo, entonces sería bueno que usted nos ponga aquí en los comentarios qué opina al respecto. La Virgen María en el cielo está permanentemente creciendo también en gracia y va a seguir creciendo en gracia, va a seguir perfeccionándose hasta el fin de los días. Así que cuando ya han pasado dos mil años más o menos, que ya subió al cielo, si tenemos la gracia de ir al cielo, recemos, juntémonos en este canal, suscríbase, comparta, dé like, comente para poder llegar, para podernos ayudar entre todos a llegar. Lo que usted nos ayudan a llegar, lo que nos ayudan a llegar, lo que nos ayudan a llegar, ayudémonos a ver a nuestra señora, cómo está ahora, que ya ha crecido en gracia dos mil años. Muy bien, entonces esas son las siete, las voy a pasar así muy brevemente para que se acuerden, no se olviden, los honores de la Santísima, que la Santísima Trinidad me hace por encima de las criaturas. Segundo, la virginidad que me eleva por encima de todos los santos y todos los ángeles. Tercero, el brillo de mi gloria, todos son palabras de la Virgen María que resplandece. Cuarto, el culto que me rinden todos los elegidos por mi título de madre de Dios. Cuál es el quinto, la bondad con que Dios escucha todas mis oraciones, el sexto, la gracia que me dan los siervos en la tierra y la gloria que he preparado por ellos en el cielo. Y séptimo, el crecimiento de mi gloria hasta el juicio final. Muy bien, así que qué bueno, hoy le invito entonces con toda certeza a rezarle a la Virgen María en sus siete alegrías y que mejor, ella realmente le dará grandes, grandes gracias. Bueno, no espero haberlo animado, que reze el día de hoy esta oración. También a los números, déjeme ver si los pongo de nuevo en pantalla. Si usted quisiera que le mandemos al WhatsApp, déjeme ver si le pongo aquí. Tal vez si usted quisiera que le mandemos al WhatsApp estas oraciones, puede también escribirnos, sí, en los números que aparecen aquí abajo y con mucho gusto se los mandamos. Para nosotros es realmente un placer. Bueno, también, ojo, están los números en la parte de descripción de este video. Y ahí usted los podrá también encontrar. Bueno, entonces, por favor, no olvide suscribirse, compartir y seguir con nosotros en contacto. Que la Virgen María le bendiga muy especialmente y el sagrado corazón de Jesús le proteja. Como siempre, terminamos diciendo, corazón del Salvador, salva, salva al Ecuador y al mundo entero. Y no lo olvide, por favor, si usted todavía no se ha suscrito, lo puede hacer en esta imagen de aquí. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias.